Ay amor, te quiero tanto, ay amor Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor ¡Bumbia! Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor 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 ¡Vamos en Cucurandia! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Tan bello tu cucú! ¡Predondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cuando te pones pantalón! ¡Y te toca por el tras! ¡Se me suelta el corazón! ¡Y te quiero más y más! ¡No me canso de negar! ¡Predondito y suavecito! ¡Ándate no seas malita! ¡Yo quiero una tocadita y caerá! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Vamos en Cucurandia! ¡Regondito y suavecito! ¡Equiel! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! ¡No te metas con mi cucú! ¡Porque te doy una cochechada! ¡Armalo, disminuidor! ¡Pachete, tu me acuerdas de Colorado! ¡Cuando nada! ¡Cuando nada! ¡Vamos! ¡No te metas con mi cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¡Bárbaro! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que déjame cucú! ¡Si me pongo pantalones! ¡Y me golpeo detrás! ¡Nunca falta los mirones! ¡Como tú y los demás! ¡Si quieres puedes mirar! ¡Lo que a ti te dé la gana! ¡Pero si te vas a tocar! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡No te metas con mi cucú! ¡No me golpeo detrás con mi cucú! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que déjame cucú! ¡Acepto usted con esposo al señor suyo! ¡Sí, acepto! ¡Señor suyo! ¡Acepto usted con esposa a la señorita Capullo! ¡Sí, acepto! Y ahora vamos todos a mover la colita ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!